¿Y? A ver, solo por favor. ¿Qué? Yo nunca me terminé de creer ese cuento, de que Pedro se iba a pasar con Montana. Yo todavía no pierdo la esperanza. ¿De qué? De que lo atropelle un tren. ¿Y? Claro que violenta. Ah, ya, en serio. Imagínate. Le lloramos... ¿Qué digo le lloramos? Le lloran tres días y después... Todo el poder es para mí. Para nosotros. ¿Por qué? No te preocupes. No te preocupes.